muy buenas amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a world of warships miren lo que les traigo miren lo que les traigo fíjense victoria novis vita que les dice eso que les dice banderita no se alcanzo a ver si señores el duca daoasta vamos a decirlo bien no vamos a ponernos en chistoso perdón no es el momento bueno acá estamos trayendo este crucerito la verdad que me encantó es hermoso gracias a la colaboración de wargaming que me ha puesto este barquito para testearlo en mi puerto además de toda la rama francesa como vieron en el vídeo anterior este tiene las mismas reglas es un barco de prueba que no está con bien o sea no está terminado o sea como es un barco de testeo ellos recaban información de lo que nosotros vamos informando a medida que vamos trabajando con ellos la verdad que me encantó como dije antes el duca daoasta es muy bueno muy rápido con la habilidad de capitán y alguna banderita podemos llegarlo a poner arriba de las 40 nudos mira 36,4 36,5 36,6 nudos ahí voy la verdad que como dije antes es muy bueno muy ágil tiene un giro de timón terrible tiene un giro en redondo en círculo digamos de 770 ya lo vamos a ver bien en las especificaciones pero muy bueno el asunto de este tipo de barco vamos a la parte histórica Baitala Eran que él me pasa toda la info ya va a hacer el informe y los va a tener informados pero por el tratado de Washington sobre las 10.000 toneladas para los cruceros los italianos prefirieron tener barcos o sea cruceros muy hábiles ágiles rápidos y con gran poder de fuego la verdad que lo hemos comprobado tiene una muy buena AP tiene una muy buena HE es muy versátil rápido ágil como dije y se mueve como serpiente en el agua el origen del nombre es duca d'aosta era un general italiano de la primera guerra mundial este barco fue creado por lo que estuve leyendo más o menos fue creado en la primera guerra mundial y después fue puesto y modificado en la segunda guerra mundial por lo que estuve leyendo ya vamos a ver que nos informa Walter Talleyrand el otro community contributor de la comunidad para que vean mira 2079 de daño con un incendio a un Texas este tipo de barco o sea yo yo porque lo estaba testeando lo estoy testeando lo estoy jugando le estoy dando caña fíjate que lo jugué tipo cucarachita voy, viene, voy, va tenemos torpedos tres torpeditos nada más pero que llegan a 14 kilómetros 14 kilómetros o sea es un torpedo como dice Walter muy troll porque nadie se espera que este barco de tan lejos esté tirando torpedos lo que sí hay que adivinar más o menos por dónde va a entrar el barco al que le torpedeaste pero bueno acá en Texas medio como que se zafa pero mira ya va 57 nudos creo que era la velocidad del torpedo debería si va a 14 kilómetros yo le pondría unos 60 nudos 63 nudos para aprovechar ese poder ves como ya llegan tarde a donde yo le apunte por supuesto pero bueno eso es una cuestión mía de eso y el remanco pero hay que hay que saber adivinar por dónde se va a meter el el barco al que le estamos apuntando fíjate en el daño que le estoy provocando al Texas tiene muy buena potencia de fuego incendia muy bien muy bien por eso decíamos que tiene los italianos prefirieron la potencia de fuego y la velocidad al blindaje estamos hablando de un blindaje de 30 70 más o menos milímetros ya lo vamos a ver bien en detalle en este análisis y testeo que estamos haciendo los chicos de de mi clan de Falco no de mi clan del clan al que pertenezco me decían preguntaban si tenía un motor fiat por ser italiano no en realidad parece más un motor ferrari decíamos con walter conversando que un fiat pero ya voy a decirles quiero que vean esta situación mirá mirá como me enfrento al minecassi no le voy a dar no le voy a dar el costado nunca no voy a a a darle la oportunidad de que me tire los torpedos ahí sí pasamos mirá 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 ves lo que digo en versatilidad ahí tire mal los torpedos no alcanzaban a dar vuelta pero no se los come el hijo de su madre fíjate que lo tengo rodeado y no le voy a dar la posibilidad a que me vuelva a tirar torpedos solo alcanzó a tirar dos no sé si se armaron los otros la verdad que no recuerdo y atrás tenía otro que no me acuerdo cuál era ya te digo eeeh no alcanzo a leer un nicolai creo que es y me salvo a mi compañero de atrás nicolás nicolás bien le doy las gracias así que bueno pero la labor de este barco más que nada por lo que estuve viendo es ir haciendo soporte a los acorazados y ayudando un poco también a los destructores pero jugar escondido jugar escondido no tiene humo no es un inglés no es nada jugar escondido escondiendo más que nada todo el chasis diríamos en World of Tanks escondiendo un poco toda la estructura del barco aprovechando ese poder de fuego no es mucho el rango que tenemos 14 kilómetros pero se aprovecha como decía sobre el motor según Talleyrand tenía 6 calderas que le daban 110.000 HP horsepower tenía muchísimo muchísimo horsepower o sea HP para desarrollar velocidades muy grandes como ven acá en esta replay yo opté por hacer hacer el juego de velocidad reducir aumentar reducir aumentar una vez que ya está liberada la zona y que ha ayudado a mis compañeros a despejarla ahí ya pongo en práctica el empuje el push el push siempre acompañado de un acorazado para que me haga de soporte no acá ya la partida está hecha 39.245 de daño tenemos un alcance de 4,8 4,5 y de secundarias tiene un antiaéreo muy pobre pero eficiente en algunos casos por eso lleva la habilidad de potencia de antiaéreo yo lo estoy preparando para eso estoy preparando para para llevar un poco más de antiaéreos ya lo voy a mostrar ahora en el en el análisis ahí me piden que por favor vaya a fucosear a los acorazados le digo negativo tengo solo 14 prefiero capturar ya que están recapturando la zona A así que bueno otro detalle de estos barcos más que nada de este italiano según Talleyrand me comentaba que como dije antes ellos prefirieron los los cruceros bien rápidos bien armados con muy poco blindaje así también como los rusos los franceses un poco como vimos en el video anterior que habían sacrificado un poco de blindaje pero no tanto como los italianos y los rusos y así también los argentinos como los 25 de mayo nuestros cruceros argentinos de la época no bien vamos a terminar de ver la replay para que la disfrute el fuso trato de incendiarlo la verdad que es muy potente 6 segundos 7 segundos creo que la recarga casi 7 segundos creo que voy a pegar una incendiada al fuso muchas balas que no penetran eso sí pero pega pega ahí ya no quería disparar porque veía no sabía si el neyzenau le iba a hacer un ram pero muere por la salva de no sé quién de otro neyzenau bien vamos a pasar a ver los detalles de esta batalla 43.271 de daño 93 proyectiles de los cuales 52 penetraron 41 no penetraron 2 barcos hundidos 4 incendios quedamos en el cuarto lugar con 1.277 acá tenemos 23.900 al TXAS 10.900 al Milekase que me lo llevé al fuso 4.000 26 al TXAS al otro TXAS 3.654 impactos bien acá tenemos 200.353 esto es lo que quiero rescatar de este barco es un muy buen generador de de dinero de créditos muy bueno y de bajo costo de reparación de 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 costo de servicio la verdad que es muy bueno bien vamos a ver en detalles el Ducada Osta crucero de tier 6 italiano premium que está por llegar al juego recuerden que es una versión de prueba este barco y está sujeto a modificaciones disculpen si garraspeo un poco con la garganta porque estoy recién saliendo de una terrible gripe he estado con tos como dije en el video de hace dos videos atrás con mucho dolor de garganta y estaba en huelga vocal bueno vamos a ver que nos ofrece este barquito la verdad que me encanta es yo bello bello está muy bueno me gusta me gusta ahí le estoy haciendo unas tomas unas tomas para la miniatura bien veamos a Yusiepe Yusiepe tenemos mantenimiento preventivo como primera skill última resistencia segunda skill después le voy a poner experto en demoliciones luego superintendente porque tiene sonar después lo voy a llevar a entrenamiento básico de disparo para subirle un poquito más el nivel de antiaéreos espoleta de inercia para generar un poquito más de daño y experto en ocultación después iré a rellenar con el tipo sexto sentido que viene para los barcos en las mejoras le puse modificación uno de los armamentos principales le subo el rango de la modificación dos de las armas antiaéreas más 20 al alcance máximo de la fuego antiaérea modificación uno del sistema de control de daño porque lo rompen de nada y por último modificación dos del engranaje de dirección esto me da muchísima más facilidad para maniobrar el barco veamos la supervivencia 29.700 puntos de vida como dije el blindaje va de 15 a 70 milímetros no es nada 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 con una protección contra torpeos del 10% bien veamos la artillería 4x2 de 152 milímetros en la HD 2.100 de daño 3.200 en la AP lo que si tiene muy buena velocidad 950 metros por segundo la velocidad del proyectil después tenemos la secundaria que son 3x2 de 100 milímetros multipropósito y esto ya lo vamos a ver porque también trabaja como batería antiaérea y el alcance como dijimos es de 14 kilómetros veamos los torpedos tubos torpedos de 500 tiene 2x3 de 533 milímetros 12 kilómetros de alcance con una velocidad de 50 nudos un daño promedio de 13.367 lo detectan a un kilómetro al torpedo bastante bueno la verdad que es muy troll como dice Walter muy troll el torpedo la defensa antiaérea tenemos 4x2 de 13,2 milímetros que son unas ametrazadoras después tenemos 4x2 de 37 milímetros cañones antiaéreos y la multipropósito 3x2 de 100 milímetros que trabaja también como secundaria sal de aquí gato sal de aquí bien la velocidad máxima 36,5 nudos dije que lo podíamos llevar hasta 40 con un radio de giro de 710 metros y un tiempo de giro del timón de 5,3 segundos es impresionante una serpiente en el mar por último el rango de detectibilidad es de 11 kilómetros coma 7 me detectan más de lo que yo detecto o sea 14 o sea tiene muy poca ocultación vamos a ver la disposición del blindaje como dijimos los italianos prefirieron velocidad poder de fuego a blindaje cinturón de blindaje de 70 milímetros que es lo más potente que tiene hasta ahí la cubierta la vamos a sacar vamos a sacar las torretas el castillo tiene 100 milímetros la superestructura 13 milímetros 30 milímetros para la torre 35 la cubierta de la ciudadela 35 el mamparo de torpedos de la ciudadela 40 el espesor de prueba después tenemos por debajo el mamparo de torpedos de la ciudadela 7 milímetros este es el de babor y estribor la verdad que mira 20 20 milímetros abajo 7 es muy pobre muy pobre muy pobre el blindaje del Emanuele Filiberto Duca da Osta es muy muy frágil fijémonos las torretas las torretas tienen un blindaje frontal ahí lo vamos a ver de 90 milímetros y 30 milímetros 60 lo que es la base de la torreta la verdad que es un barco como dije para jugarlo tipo cucaracha como hice yo me voy corriendo me voy yendo voy trabajando con la velocidad del barco lo voy moviendo para aquí lo voy moviendo para allá juego con eso de la velocidad tiene buena aceleración la verdad que me gustó mucho me divierte muchísimo jugar este 6 muy buen generador de dinero muy buen generador de dinero no sé si lo van a nerfear no creo no creo esperemos que no porque la verdad que es muy divertido y compensa el tipo de daño con su blindaje su pobre blindaje así que yo creo que este ya va a ser la versión final quizás quizás mira lo que pienso lo toquen un poquito al asunto del giro de timón estoy pensando que pueden llegar a tocar eso pero por lo demás yo lo dejaría tal cual que bello es que bello que lindos colores no solo porque soy hincha de river sino porque me gusta mucho esa combinación de colores bueno chicos hasta aquí el análisis espero que les haya gustado y como digo siempre le den like compartan comenten y bueno nos vemos en la alta mar chau chau un continuo un